Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? 31 de enero, 9 menos cuarto de la noche, exactamente las 8 y 46 y aquí estoy como siempre haciendo mis deberes a última hora para que podáis tener el vídeo pero hoy vengo a contaros unas cuantas novedades y creo que además tanto este vídeo como los que van a venir durante este mes de febrero que es lo que vengo a hablar, creo que os van a ser de gran utilidad últimamente digamos que he recibido bastantes mensajes de gente que están en una fase de estudios en las cuales tienen que empezar a decidir pues qué es lo que van a hacer con sus vidas y entonces vienen a mí para preguntarme, que no sé si yo soy la persona más adecuada pero vienen a mí para preguntarme a ver qué es lo que van a hacer con sus vidas qué les aconsejo estudiar, que cuente mi historia en este aspecto, de qué he estudiado o qué es lo que haría y que tal y cual, entonces pues realmente desde que empecé a recibir estos correos pues es algo a lo que vengo dándole bastantes vueltas y creo que he encontrado la forma en la cual pues ofreceros unos contenidos de los cuales os pueda servir y no sólo para esas personas que no saben qué estudiar sino que también para aquellas personas que tengan inquietudes sobre algún tema en concreto o no sé, en todo en general entonces lo que vengo a decir en este vídeo es que durante este mes de febrero me voy a dedicar a hablar sobre cosas que he aprendido yo de los libros hay libros que tengo pendientes, hay libros que me he leído y los volveré a releer pero este mes de febrero entero va a ir centrado en conclusiones o en cosas que he sacado yo de libros que no son mías o sea, al final sí que habrá un lugar a la reflexión a lo que a mí pues me han transmitido pues estos libros y un poco mezclado también con mi experiencia personal y entonces intentando dar un valor que no sea simplemente os leo el libro y ya está sino que al final lo que buscaré es pues eso, sacar todos los días un pequeño hueco para leerme 20, 30, 40 páginas, las que sean, de alguno de los libros que tengo aquí y pues forzarme también a reflexionar sobre eso que estoy leyendo y sobre todo luego ponerme delante de la cámara como lo estoy haciendo ahora y explicaros esto mismo ¿Por qué los libros? muchas veces digamos que toda esta gente que me pregunta ¿no? no sé qué estudiar o no sé qué voy a hacer tal y cual es como que no sienten la obligación de tomar la decisión por qué es lo que van a querer ser en un futuro hasta que no les llega el momento de elegir pues cuál es la carga que quieren hacer cuál es el curso que quieren hacer, cuál es el bachiller que tienen que coger para poder hacer una carrera u otra y esto quiero decir que no sé, parece que la forma en la que está configurada la sociedad nos obliga a que pensemos así y realmente no nos damos cuenta de que precisamente con un ordenador o con toda la literatura que hay que vamos que seguramente darán mil vueltas a todo lo que nos puede enseñar en cualquier carrera, en cualquier curso, en cualquier historia solo que evidentemente hay que dedicarle un tiempo y habrá cosas que valgan y otras que no igual que en la carrera tampoco te estoy descubriendo nada nuevo pues teniendo un universo tan grande como tenemos de internet y el papel sabes, pues yo creo que no hace falta tener que esperar a una carrera o a que te llegue el momento para decidir qué es lo que quieres estudiar creo que todo el mundo tiene acceso a través de una biblioteca o a través de un amigo que tiene libros o lo que sea a este tipo de contenido y aún más a día de hoy a internet así que coño, si realmente tienes interés por algo, te pica la curiosidad te gustaría aprender algo, no esperes a que te llegue la época en la que poder matricularte en un curso en la que poder, no sé cómo decirlo, tener que estudiar más para poder acceder a un grado o lo que sea sino que si realmente ves que te interesa un tema coge, ponte a mirar cosas, busca en internet, busca libros, empieza a informarte y seguramente así ganarás territorio de cara luego cuando quieras empezar la carrera y muchas veces el hecho de haber hecho esto previamente pues te servirá a quitarte de muchos dolores de cabeza pues porque imagínate que yo quiero ser ingeniero me pongo a mirar libros y cosas sobre ingeniería y veo que al final eso no es lo mismo pues coño, mejor que lo hagamos así gastando pues 20, 30 euros en un libro que no teniendo que gastar una matrícula de mil o diez mil euros en una universidad yo sinceramente a todos aquellos que sean ingenieros o quieran estudiar medicina o quieran hacer magisterio yo que sé qué realmente pues algunos más que otros mínimamente pero creo que nos puede ayudar yo lo que puedo ayudar es a todos los que tengan un mínimo de interés en comunicación en publicidad, en marketing o no sé, en general, no sé, cosas de la vida ¿sabes? porque no todo va a ir enfocado a si tienes interés en una cosa u otra entonces pues bueno, yo tengo aquí varios libros que algunos como os decía ya me he leído y otros estoy pendiente de leerlos y algunos otros que no tengo aquí pero que seguramente adquiriré durante este mes para echarles un vistazo entonces pues bueno, mira, si queréis os voy a decir un poco cuáles son los libros que yo tengo aquí y me vais a decir en los comentarios sobre qué libro queréis que empiece a hacer reflexiones que de hecho, mira, ahora mismo me estoy leyendo uno lo que pasa es que seguramente tendré que empezar de nuevo esperar un poco mira, como os decía, ahora mismo yo me estoy leyendo este libro que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas parece que es un libro de autoayuda de mierda pero la verdad es que yo es uno de los libros de los que más estoy aprendiendo de aquí mismo entonces vamos a hacer una cosa queréis que empiece otra vez a leer porque me lo estoy leyendo muy de vez en cuando y no os hago del tiempo que me gustaría para poder acabarlo entonces considero que seguramente voy a tener que empezar a volver a leer porque habrá unos conceptos que se me habrán olvidado entonces si queréis que empiece a hacer el primer vídeo mañana mismo con cosas que vaya sacando de este libro me lo ponéis en la caja de comentarios y si no, tengo aquí unos cuantos libros como despierta el género financiero que tienes dentro Bolsa para dummies aviso que soy un puto fan insoportable de Risto Anoyomix El sentimiento negativo y el pensamiento negativo que la muerte te acompañe este que también es uno de los libros que más me ha ayudado en mi vida también lo tengo leído pero que me hará ilusión poder releerlo que es Padre Rico, Padre Pobre libros varios del San Juan No busques trabajo, que este también lo empecé pero no me acabo de encajar pero bueno, yo creo que había cosas muy chulas y bueno, que no lo he acabado este libro que todavía lo tengo en pendientes que no me he puesto a leerlo pero que me encantará poder echarle una mano entonces, esto es lo que viene este mes de febrero me gustaría que me dejarais en los comentarios sobre qué libros os gustaría que empezara a hablar o incluso sobre qué temas específicos que tengan que ver con algo de lo que os he puesto aquí porque incluso tengo algún libro de Youtube así que si os interesa el tema Youtube pues bueno, también lo podría hacer así que nada, dejádmelo en los comentarios no olvidéis suscribiros y sobre todo, pues, coño, compartir este vídeo para que toda la gente sepa que durante todo este mes de febrero van a venir novedades van a venir novedades en formas de libros y conocimiento y eso va a ser todo y nada, eso ha sido todo por hoy como os digo siempre nos vemos en el próximo vídeo pero mientras tanto ¡a disfrutar chavales! ¡Gracias!